rey glorioso el canto está en sol mayor vamos a empezar en sol ahora vamos aquí con sol 2 y bajo de la y luego sol con bajo de si vamos otra vez sol 2 con bajo de la sol con bajo de si y luego vamos a hacer fa con bajo de re sol otra vez y quedamos a do él es santo él es do santo ahora do sol con bajo de si para caer a la menor esta es la menor séptima él es santo ahora a la menor séptima le vamos a agregar el bajo en sol para caer a la menor séptima la menor séptima otra vez re mi señor sol muy bien lo vamos una vez más él es sol sol 2 con la él es santo él es santo él es santo oh mi señor re vamos a re re sol re glorioso sol 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 2 con la sol con si fa con bajo de re sol 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 con bajo de si y caemos a la menor séptima tú eres di re la menor séptima otra vez con bajo de con la te a do re gracia vamos a dar parte del coro re glorioso sol majestuoso 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 tú eres digno de adorar pasión sol 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 2 bajo de la sol con si fa con re sol do sol con si cae la menor séptima bajo de sol re digno te adorar pasión y lo subimos de nota re 2 con bajo de mi mi 2 re re vamos a la gloriosa majestuoso 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 La 2 con Si, La con Fa sostenido, Sol con bajo de Mi, La, Re, Re, La con bajo de Sostenido, Si menor, Si menor con bajo de La, Mi, Dima, De Adoración. Muy bien, esas fueron las notas de Rey Glorioso.